hola qué tal amigos bienvenidos a este tip informativo como siempre recuerdo darle buen uso a las redes sociales especialmente esta red social de youtube que nos permite acercarnos diariamente a pesar de la distancia a pesar de las dificultades bienvenidos esta nota de opinión este tip informativo lo hago también como un momento de reflexión y es cuál ha sido el papel realmente de la organización de los estados americanos en el destino político de los colombianos y también de los pueblos americanos en cabeza de este señor luis almagro es que a propósito de lo que se ha sacado a la palestra pública los crímenes de estados crímenes de estado auspiciado por el mismo gobierno nacional con los recursos públicos de los colombianos según unas denuncias hechas recientemente por un columnista en los danieles donde vinculan gravemente a este señor virgilio barco y que la historia no ha sido distinta con los diferentes gobernantes que hemos tenido en el país en cualquier momento se saben los secretos de andrés pastrana lo que pasa es que aquí en colombia esperan que estos personajes fallezcan para salir toda la luz pública porque la justicia no opera como debe operar en su momento y entonces pues se queda una situación bastante difícil muy complejo una persona que ya murió pero que yo no pongo en duda eso yo no lo pongo en duda y además que está uno de los tantos acusados en esa masacre contra la unión patriótica sigue con vida que es el el ex comandante de las fuerzas militares el general rafael samudio molina que tendrá que dar explicaciones en ajed frente a esos temas no cuál ha sido el papel de la oea en el tema de la violación de derechos humanos en colombia porque la oea no se pronuncia más de 500 líderes asesinados el año anterior así cerraron las cifras en colombia más de 80 masacres y la oea pendiente al país vecino realmente este señor luis almagro está haciendo el trabajo que le corresponde o está haciendo de servir e influyendo en las malas decisiones políticas en países como colombia muchos dirán bueno pero qué tiene que ver el almagro en colombia así porque cuando este señor se pronuncia contra países que le están dando un viraje a la política siempre pues los medios de comunicación comienzan a hacer la noticia de que es la oea que está respaldando el proceso democrático como el que tenemos en colombia y la gente dice no para qué para qué vamos a copiar esos modelos como en bolivia como en argentina como en venezuela donde allá se violan los derechos humanos sigamos como estamos en colombia porque en colombia no se violan los derechos humanos si nos atenemos a esos informes de la oea y que todos sabemos en colombia todos los días hay una masacre fuera de asesinatos selectivos diariamente esto aquí está imparable uno se pone a hacer un recorrido por los principales portales de noticias en américa y se encuentran por ejemplo el titular del clarín dice estallido social el secretario general de la oea defendió a sebastián piñera y acusó a cuba y venezuela por las protestas en chile o sea que la gente en chile protestó fue por culpa de maduro no por las políticas antidemocráticas que el señor piñera tiene en chile y eso es lo que hace estos organismos y los medios de comunicación sirven como parlante para inculcar a los colombianos de ahí que para nada es extraño que aquí en colombia le reclamamos más a nicolás maduro que a iván duque que es el presidente del país seguimos por ejemplo recorriendo titulares de noticias los principales medios de comunicación por ejemplo uno se encuentra tras análisis del mit la oea insiste en fraude de evo en bolivia entonces no podemos echar de a un saco roto de que la oea apoyó el golpe de estado contra evo morales en bolivia un gobierno considerado un mal para la región según estos estos organismos de estados americanos la oea porque realmente son un mal pero para los que nos gobiernan en colombia para esos esos gobiernos canallas que tenemos todavía en américa latina y en todo américa que y colombia pues realmente no es la excepción por ejemplo si uno se va también a info info vae dice luis almagro dice parte del gobierno argentino le debe mucho a cuba que influye muy directamente en las decisiones que se toman entonces uno se pregunta bueno ese es el el trabajo realmente de de la oea hacer un trabajo político en contra de los gobiernos alternativos en contra de los gobiernos que en esos países se cansaron de ese modelo político que aún sigue reinando en colombia en chile en brasil y pare de contar ese es el trabajo de la oea la oea influye mucho aquí tiene una deuda histórica con los colombianos y por eso nosotros tenemos que despertar si realmente ese organismo le sirve al país o si nosotros tenemos que copiar esas orientaciones de la oea que las da a través de los medios de comunicación sigo no mirando por ejemplo en este otro portal de la opinión dice oea denuncia patrón de desestabilización de venezuela y cuba en la región sólo es violación de derechos humanos en esos países que le dieron una vuelta a su modelo político siempre cuba siempre venezuela siempre cuba y siempre venezuela todo para venezuela y cuando para colombia por ejemplo en su trino luis almagro dice reafirmamos lo expresado por el grupo de lima es urgente restablecer la democracia y los derechos humanos en venezuela la asamblea venezuela es el único órgano legítimo y la comunidad internacional debe desconocer la espuria asamblea instalada con métodos ilegítimos por la de la dictadura oea con venezuela entonces ese ha sido el papel de luis almagro de realmente legalizando legalizando todo sea ayudando a perpetuar estos gobiernos como el que tenemos en colombia el papel de la oea realmente tiene que hacerse una revisión ojalá el nuevo gobierno de colombia en los nuevos gobiernos alternativos que se han ido instalando en la región vayan haciendo un análisis si el problema es la organización o es luis almagro que realmente se ha convertido en un vocero de gobiernos canallas que tenemos en toda la región pero todo esto favorece a colombia aquí en el 9 y hago esta reflexión porque es que él nunca se pronuncia frente a la violación de derechos humanos en colombia ahí lo que pasó o está pasando con las revelaciones que se ha hecho de la presunta participación del del señor virgilio barco es presidente del país ya fallecido en el genocidio de la unión patriótica los miles de falsos mal llamados falsos positivos en que el señor álvaro uribe vélez está acusado las masacres recientes todos los gobiernos de colombia han estado comprometido con una senda de violación a los derechos humanos y es por eso que quería compartir con ustedes porque es que la oea miente favorece favoreciendo de una forma horrenda al gobierno colombiano colombiano miren nomás una muestra de ellos como tratan de 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 cubrirles las faltas a gobiernos yo diría que canallas como el que tenemos en el país por ejemplo dice la oea el día que se pronuncia para sobre colombia para felicitar dice oea destaca el manejo serio y responsable de la pandemia por cob y 19 en colombia en serio repetimos el titular mire oea destaca el manejo serio y responsable de la pandemia por cob y 19 en colombia o descarado señor luis almagro si uno se pone a mirar la estadística dice colombia es el tercer país con más contagios y cuarto con mayor mortalidad por cob y 19 en américa latina si es el país o sea ese es el manejo serio del que habla colombia es el tercer país con más contagiados de cob y en el en américa latina y el octavo en el mundo y el que más muerto le está poniendo también a esta cifra de descabelladas por cob y la oea sala felicitar al gobierno de colombia no más analicemos ahí el daño que le hace esta organización de estados americanos a un país como el nuestro a través del de este señor luis almagro y nosotros que estamos haciendo frente a eso tenemos que exigirle al gobierno nacional más seriedad frente a esos organismos que están creados como unas unas instancias de manipulación no más como la oea siempre saca informes sobre violación de derechos humanos en venezuela yo no estoy defendiendo aquí el gobierno de venezuela puede que los hagan puede que existan o no existan allá violación a derechos humanos pero eso no quita que en colombia todos los días se están violando los derechos humanos asesinatos diariamente de líderes sociales asesinatos selectivos y masacres con la complicidad de organismos del estado y la oea no habla de la violación de derechos humanos en colombia más de 80 masacres fuera de crímenes selectivos donde mueren una persona diariamente asesinada porque es que mora se inventaron que masacres de cuatro personas en adelante o sea donde llegan y asesinan a dos no son masacros a no más miremos la magnitud de homicidios que están ocurriendo en nuestro país y la oea los organismos internacionales internacionales entonces comienzan a mostrar violación de derechos humanos en venezuela es bloqueos hambre en venezuela que están auspiciados por los mismos países que lloran los derechos humanos en venezuela porque en venezuela hay hambre no porque el gobierno tenga la comida escondida bajo de la cama sino que no hay libre comercialización están apoyando a un gobierno disque interino en juan guaidó que hacer ha servido para robarse los recursos públicos de los venezolanos y repartirlos con otras naciones poderosas con tal de seguir distrayendo a la población entonces en la sila oea todos los días se pronuncia sobre la violación de derechos humanos en venezuela que repito yo no voy a entrar a discutir si si los hay o no los hay la gente pues comienzan no nos queremos pasar parecer a venezuela porque los medios de comunicación dicen lo está diciendo es la oea no lo está diciendo el gobierno de colombia y eso cala dentro de una sociedad incauta que no investiga entonces yo creo que es una protesta contra la organización de estados americanos que nomás les acabo de mostrar son tan sinvergüenza y tan cínicos que está felicitando el manejo serio que le está dando iván duque al tema de la pandemia y somos el octavo país con más contagio y muerte en el mundo el tercero en américa y eso es un trabajo serio que mientras otros países ya están vacunando aquí en colombia no se sabe ni cuándo va a llevar les va a llegar la tal vacuna es es una reflexión que quería hacer con ustedes no se le olvide seguirnos en redes sociales búsquenos en twitter como arroba armesto nelson nos siguen ahí para que interactúen con nosotros nos regalan su opinión comparten opinión no retuitean cosas en facebook nos pueden seguir en el grupo reportero digital se suscriben ahí pueden compartir también vídeos muchas cosas compartir con nosotros y como siempre de verdad muy agradecidos con ustedes por el respaldo que nos están dando a este trabajo serio que hacemos aquí con decencia suscríbanse a nuestro canal activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro vídeo opinen a favor o en contra pero con mucho respeto soy nelson echanero armesto su reportero digital de identidad caribe muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo para que no se les guste que no se los dice y y y y y y y